Guzmán Guzmán Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán y Codel Chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Y que Guzmán no se intimida Menos conoce el gobierno Guzmán 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 En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos con su lanza papas Es un equipón Respeto al noventa el güerito Él es mi compadre Firme mi viejo Amigos tengo de a montón Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán y Codel Chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Y que Guzmán no se intimida Menos conoce el gobierno ¡Gracias! ¡Gracias!